Bueno, mi nombre es Midal Iwamaní Vásquez, tengo 30 años, soy de acá del distrito de Tanshiacu. Nosotros somos 6. ¿Y a qué te dedicabas anteriormente? A la agricultura. Es bueno al sembrío de la piña, el limarí, castaña, eso es lo que se produce acá en esta tierra. Bueno, con este programa el objetivo que tengo es para seguir estudiando, para poder sacar los proyectos que yo tengo adelante. Y bueno, dar gracias a la empresa de cacao que nos está dando este apoyo para poder uno salir adelante y sacar adelante a la familia. Y gracias a la parte técnica por apoyarnos en este proyecto que ustedes nos están.